1, 2, 3, 4, 5 En esta vida hay muchas cosas Pero hoy en día no se conocen Si usted le gusta, yo los invito A mí me gusta vivir de noche La buena vida se da de noche No falta nada, consigues todo ¡Viva la noche! ¡Viva! ¡Viva la vida! ¡Viva! La noche me hace feliz mismo No soy vampiro, soy muy alegre Así nací y así es mi destino Soy pachanguero, soy tequilero Yo soy nocturno de noche vivo Y a mí me gusta vivir de noche Y a mí me encanta la desvelada A mí me gusta vivir de noche Yo soy un hijo de la madrugada Da, 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 da ¡Wau! ¡Échale, primo! No soy vampiro, soy muy alegre Así nací y así es mi destino Soy pachanguero, soy tequilero Yo soy nocturno de noche vivo Y a mí me gusta vivir de noche